y bueno pues amigos como todos bien saben el día de hoy se libró un calendario de fútbol que van a poder visualizar que se estaría desarrollando a partir del día de hoy 20 de noviembre y va a estar finalizando el día 2 de diciembre actualmente también tenemos esto de la tortuga mediocampista la cual por cierto la van a poder visualizar por aquí simplemente tendrían que estar eliminando un total de 45 enemigos para poder obtener este skin de la mascota flash que la verdad en lo personal si me gustó junto con ello pues algunos de ustedes bueno de hecho varios de ustedes me estuvieron comentando cómo es que vamos a estar obteniendo estas cajas y qué es lo que contiene actualmente recordarles que el día de hoy se estuvo liberando o ya se estuvo desarrollando la copa mundial de la fifa catar 2022 y junto con ello por aquí nos muestran algunos grupos que se van a estar desarrollando en el transcurrir de los días que se van a estar enfrentando el día de hoy se estuvo enfrentando catar versus ecuador y lamentablemente catar perdió ya que ecuador le metió dos goles como lo van a poder visualizar por ahí prácticamente aquí nos están notificando cada uno de los partidos que se van a estar desarrollando en el transcurrir de los días actualmente esto ya se acaba de liberar para nuestra región y es que como van a poder visualizar por aquí nos dice catar versus ecuador y junto con ello al momento de darle click nos muestra ya que debemos de jugar una partida el día de hoy para poder obtener esta caja totalmente gratis la cual lleva por nombre caja balón de fútbol simplemente ustedes tienen que jugar una partida en cualquier modo de juego en este caso yo estuve jugando lobo solitario en compañía de mi amigo santiméndez y junto con ello van a poder visualizar que esto se estuvo librando a partir de las 12 del mediodía para ahora méxico y junto con ello para república dominicana esto se estuvo librando a las 2 de la tarde para colombia y perú se estuvo desarrollando a la 1 de la tarde y ya por otro lado para argentina esto se liberó a partir de las 3 de la tarde es por ello que muchos de ustedes me estuvieron comentando a las 8 10 o 11 de la mañana porque razón es que todavía no podíamos visualizar esta caja y esto es a raíz de que se acaba de liberar hace un momento como van a poder visualizar aquí tenemos el horario que se estuvo librando a la 1 de la la tarde y junto con ello nos dice que esto va a estar finalizando a las 4 de la madrugada para que tomen en cuenta esta información ya que si ustedes quieren reclamar esta caja el día de mañana lamentablemente ya no va a estar disponible de hecho el día de mañana se va a estar librando otra caja pero a la 1 de la tarde ya que de acuerdo a este calendario nos muestran que el día de mañana vamos a tener una caja ya para el día 22 vamos a tener un total de dos cajas que ya más adelante les estaré notificando el horario que se van a estar librando cada una de ellas sin embargo actualmente ya podemos reclamar esto y para prueba de ello ya podemos darle en obtener simplemente tienen que jugar una partida como pueden visualizar ya acabamos de reclamar esta caja para las personas que se pregunten que es lo que contiene esta caja vamos a irnos rápidamente al apartado de inventario y si amigos como van a poder visualizar esta caja contiene algunas camisetas entre ellas tenemos la camiseta de mi país que sería la camiseta de perú también tenemos esta otra camiseta aguilas teca junto con ello tenemos el café dorado también tenemos la camiseta de la mano de dios que sería de argentina si no me estoy equivocando por ahí van a poder visualizar las diferentes camisetas que está conteniendo esta caja al igual de ello también tenemos algunos shorts o no sé cómo es que le llamen en su país pero por ahí van a poder visualizar los diferentes objetos que contiene la caja que la verdad lo personal si me gustó y junto con ello también nos muestran algunos de estos tenis como van a poder visualizarlo que la verdad pues no está nada mal y de hecho también tenemos esta mini UCI que de hecho ya estuvo llegando para nuestra región actualmente nos dice que esta mini UCI sólo la van a estar dando por 10 días consecutivos no te la van a estar dando totalmente permanente sus atributos oficiales para nuestra región sería más uno de daño menos uno de velocidad recarga y más uno de precisión por ahí van a poder visualizar el diseño hagamos saber en los comentarios si realmente les gustó no les gustó creo que anteriormente ya había llegado dentro del juego y junto con ello para poder abrir la caja a ver vamos a darle en abrir rápidamente por aquí ok es una caja elección de camisetas se podría decir ya que pues tú simplemente tienes que seleccionar la camiseta que desees en este caso por ejemplo si yo selecciono esta le doy en elegir me la estarían dando no es una caja que te va a estar dando un premio al azar la verdad me parece demasiado bueno porque pues vas a poder seleccionar la camiseta que ustedes deseen en este caso yo les recomiendo que traten de seleccionar mi camiseta de perú ahí les paso a mostrar la información sin embargo junto con ello ya el día de mañana les voy a estar mostrando cuál sería el siguiente horario para poder reclamar el resto de las cajas que se van a estar librando ya que como les acabo de mencionar cada día nos van a estar dando una a una ya para el día 22 nos van a estar dando dos cajas y junto con ello ya para el día 26 de noviembre sólo nos van a estar dando una caja y creo que las misiones serían las mismas simplemente jugar una partida sin embargo por aquí les paso a mostrar la información para las personas que me estaban preguntando cómo es que vamos a obtener esta caja y qué es lo que contendría pues ya les acabo de mencionar la información y junto con ello recordarles que esto va a estar finalizando el día de hoy por la madrugada así que traten de realizar esto de corredores mortales ya que el día de hoy 21 en la madrugada a las 4 de la mañana va a estar finalizando así que por aquí les paso a recordar para que puedan canjear su skin femenina en caso de que lo hayan olvidado por ahí les paso a notificar la información y ya por último también recordarles que dentro de la free fairy world series actualmente tenemos disponible este minijuego estrellas emergentes que ya se los estuve mostrando ahora temprano sin embargo por ahí les paso a mostrar esta información y bueno pues amigos si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.